al señor Antonio Castillo, el gerente de estudios económicos y sociales de la Sociedad Nacional de Industrias. Qué gusto saludarlo, señor Castillo, muy amable como siempre. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, José, gracias. Comencemos sobre un tema central. Hace unos días la Sociedad Nacional de Industrias propuso un conjunto de medidas para el crecimiento y desarrollo del país, que están enfocados en ocho propuestas muy concretas. Y en circunstancias que vive el país, en momentos que tenemos una crisis, ya no solamente sanitaria, no solamente política, una crisis económica, es necesario reflexionarnos sobre estas propuestas que nos parecen válidas, sobre todo de un gremio preocupado que ha alcanzado estas propuestas al gobierno. ¿Cuáles son los ejes centrales de estas propuestas, ingeniero Castillo? Bueno, la Sociedad Nacional de Industrias, muy preocupada, como usted menciona, con la situación no solamente nacional, sino internacional. La situación es delicada a nivel mundial, no solamente por el conflicto que existe actualmente entre Rusia y los Estados Unidos, sino también por la inflación, la carestía que va a haber de una u otra manera a nivel de los alimentos, y sobre todo el cuidado que tiene que ver con el empleo. Entonces, la Sociedad Nacional de Industrias lanzó ocho medidas centrales que esperamos logren mantener el crecimiento. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros? De que la economía debía estar creciendo aproximadamente a un 6 o 5%, como lo está haciendo Colombia, lo están haciendo en la región varios países que están apostando por la reactivación. Un primer punto central que la sociedad ha señalado, y nuestro presidente Jesús Alazar igualmente lo precisó, es el tema de las inversiones. Si no logramos mantener un crecimiento de las inversiones, no vamos a tener un PBI que por lo menos supere el 4 o 5% para generar los empleos que necesitamos todos los años. Hay 320 mil jóvenes que pasan de los 18 años y pasan a ser, digamos, trabajadores ya hábiles. Y por otro lado, la pobreza tampoco no se va a lograr revertir, sino cuando no creces alrededor del 4 o 5%, normalmente elevas en 2 a 3 puntos la pobreza en el país. Y llama la atención porque la Sociedad Nacional de Industria, este es un estudio, en donde la pobreza en el caso del país es cerca del 25.4%, pero en el caso de Puno llega a cerca del 42%. Pues estamos hablando de niveles de informalidad también del 90%, 94% en Huancabelica. Vemos que la inflación si bien es cercana al 8.4%, en las regiones llega al 12%, en el caso de Amazonas, en Huancay está en el 10%. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la protección de la inversión. Hay que alentar que los peruanos inviertan, el 60% de la inversión es de pequeños y microproductores, trabajadores autónomos que día a día toman decisiones de inversión. Entonces las inversiones que requieren tener una tranquilidad se ven forzadas, se ven, digamos, afectadas por las decisiones. Como usted ha leído en la mañana, el día de hoy, y es una parte de las medidas que ha presentado la Asociación Nacional de Industria, necesitamos tener una legislación laboral que vaya con el desarrollo, que no atente contra la terciarización, por ejemplo, que la mayoría de países están aplicando. Hay muchas empresas que están saliendo de Ecuador hacia Colombia porque en Ecuador se aplicó una ley de terciarización. En México no han podido recuperar los empleos las empresas terciarizadoras, y ahora se anuncia incluso nuevas medidas. Entonces las medidas centrales son básicamente promoción de la inversión, desarrollo de lo que es mesas sectoriales, en el sector de la construcción, trabajar intensamente en lo que tiene que ver con el control de la inflación. También hemos planteado varias medidas alrededor de este punto, y la Asociación Nacional de Industrias tiene también una propuesta para lo que significa, digamos, trabajar el tema de la lucha contra, digamos, el hambre, la carestía que tiene el país, en lo que se encuentran muchos de los peruanos. Esto pasa por reactivar económicamente al país, ingeniero Castillo, pero también pasa por un tema de voluntad de cambio y decisión política. Este gobierno, cuando uno empieza a escuchar al propio presidente con un discurso a un ministro de Economía, que tiene un discurso totalmente diferente a varios ministros de Estado, ¿esto genera confianza? Por el contrario, abona en ese nivel de desconfianza, no solamente en inversionistas extranjeros, sino también en inversiones locales. Sí, bueno, indudablemente lo hemos señalado, de que la incertidumbre, la falta de predictibilidad en los negocios, se ven afectados tremendamente por la, no solamente las discrepancias que podemos ver, sino en algunos casos hay gran cantidad de funcionarios que no tienen experiencia en el manejo público, no hay idoneidad en lo que es la parte de la gestión, digamos, de los asuntos del Estado. Y los inversionistas y las empresas, indudablemente, reducen sus contrataciones en el mediano plazo. Hay un tramo pesimista en el que se encuentran gran parte de las empresas en esta etapa. Hemos visto que en los últimos dos meses ha habido una caída aún mayor de la incertidumbre de parte de los empresarios. Y esto, estamos en una etapa en la que podemos todavía, digamos, remontar para que la población no sufra, ¿no?, estas consecuencias. Por eso es que los industriales no se van a ir del país, los industriales tienen responsabilidad con el empleo y lo que no podemos hacer es parar o frenar el crecimiento del país. Esa es la principal preocupación que tiene la Sociedad Nacional de Industria. Hemos lanzado un paquete para reactivar las compras públicas para que el Estado piense en la industria nacional, piense en la pequeña y microempresa. hemos planteado varias medidas que tienen que ver con una reforma tributaria que vaya hacia la formalización de los pequeños y microempresarios de sus empresas y también de los trabajadores, ¿no? Por los niveles de informalidad que estamos teniendo en el país son de los más altos. Entonces, consideramos como Sociedad Nacional de Industrias que el tema, digamos, del momento ahora es reactivar y aplicar este programa, digamos, de desarrollo social como lo hemos planteado, ¿no? Hay una gran preocupación de parte nuestra al punto que estamos lanzando la próxima semana un plan de, digamos, de desarrollo de las regiones que se llama Perú Regiones al 2031 en donde con nuestro presidente vamos a estar en varias localidades, digamos, del país planteando políticas de desarrollo pero ya en concreto, digamos, planteando qué hacer en cada sector de las macroregiones en el país. Nos parece que ese es el tema fundamental del país, ¿no? Y la incertidumbre, la parte política es un tema que vamos a tener que tener, digamos, tanto los empresarios como, digamos, los partidos en el Congreso mucha reflexión para poder, digamos, dar una ruta, digamos, al país en el corto y mediano plazo. Antes de conversar acerca de Perú Regiones al 2031 que es un documento que han presentado ustedes en función a un conjunto de visitas, talleres, foros, ¿no? En distintos puntos del país me gustaría ahondar en el tema de la informalidad. Lo he escuchado en reiteradas oportunidades y usted maneja muy bien el tema lo grave que significa tener una economía informal. Si antes nos preocupábamos por tener niveles a un 70, 75%, hoy esto frisa por el 90%. ¿Qué tan grave es la informalidad en el país y cómo afecta al crecimiento del propio país? Bueno, la informalidad se da básicamente porque nuestra población no tiene oportunidades, ¿no? Como no existen oportunidades de empleo, la informalidad crece. Los trabajadores autónomos igualmente no logran tener una alternativa, digamos, productiva. En los países en donde existe mayor crecimiento industrial en los países en donde existe un mayor desarrollo de, digamos, oportunidades sectoriales tenemos una menor informalidad. Por ejemplo, la informalidad en el caso de Lima es del 66%, pero la informalidad en nuestras regiones en donde no existe industria, en donde tenemos una industria del 2, 3% en el caso del Oriente, en el caso de Puno, por ejemplo, existe pues un 4% de desarrollo industrial, existe gran nivel de informalidad. Hemos llegado a una precisión de donde existe mayor informalidad, los salarios son más bajos. En donde existe mayor informalidad tenemos mayores niveles de pobreza, ¿no? Entonces, la informalidad se da por esa falta de oportunidades en el país. Por eso es que no podemos aplicar, digamos, políticas que hagan que la mayoría de peruanos sean ambulantes, estén en actividades menores. Tenemos 200.000 restaurantes, muchos de ellos sin la informalidad, y la mayoría de peruanos buscan, digamos, en actividades de baja productividad que si se vuelven formales no podrían resistir. Entonces, este tema de la informalidad es un tema en donde la resolución de la informalidad va a llevar a que resolucionemos los problemas del empleo y también los problemas de la pobreza en el país, ¿no? Ese es un punto central, digamos, que tenemos que atacar, ¿no? Ahora, los próximos días la Sociedad Nacional de Industria, tenemos entendido, que va a presentar en Cajamarca, Perú-Regiones al 2031, ¿no? Que es una agenda de propuestas y medidas para el desarrollo de cuatro macro-regiones del Perú, Sur, Norte, Oriente y Centro. ¿Cuál es la radiografía de las regiones en estos momentos, no? Porque este es un trabajo bastante interesante que recoge propuestas, recoge iniciativas, pero también preocupaciones, ¿no? De distintos sectores que están integrados en la vida económica, ¿no? Perú-Regiones al 2031, ¿qué busca? ¿Qué pretende? Bueno, lo que pretende Perú-Regiones al 2031 es que tengamos un país, una nación integrada, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. No podemos tener una economía en donde el 60% o el 59.6%, para ser más preciso, digamos, de industria, de sector industrial productivo esté en la capital, ¿no? Y tengamos luego, digamos, otras regiones que se encuentran. Todo Oriente es solamente el 2%, 2.9% de lo que es la parte industrial. Necesitamos lanzar nuevos motores en la industria de empleo, de producción. Por eso es que nosotros iniciamos este trabajo el 2020 planteando un plan de sectores de desarrollo regional. se llamaba Perú Agenda al 2031. Lo presentamos a los partidos. Y hoy día nuestro gremio está lanzando esta propuesta de regiones para que los diferentes gobernadores, candidatos a gobernos regionales, los candidatos a los municipios, tomen estas propuestas. Hemos visto en la macro región sur, en la macro región oriente, hemos visto en la macro región norte y centro de que existe mucha potencialidad. Existen sectores que deberían volverse, digamos, a reactivar como tal. Y yo pienso que el Perú no solamente tiene grandes proyectos que los hemos puesto en este plan que estamos presentando en Cajamarca, proyectos en cada una de las regiones principales, pero también tiene sectores productivos que yo creo que van a tener muchas posibilidades en el mediano plazo. Hemos identificado sectores en la región norte, por ejemplo, en todo el sector pesquero para consumo humano, las potenciales en la agricultura, el potencial en la agroindustria, también el cordón minero del norte en donde tenemos cerca de 26 mil millones de dólares de proyectos que están en pleno desarrollo, igual en el sector del centro, la prioridad que tiene la carretera central, cuatro carriles, la necesidad de tener un ferrocarril que une desde Pucalpa hasta el Callao, solamente poner una línea adicional en el ferrocarril del centro haría que el uso de, solamente se usa el 10% del ferrocarril central, podría pasar al 70, 80%, porque tendríamos la posibilidad de que llegue hasta el Callao y caiga las mercaderías, digamos, de esta región. entonces, en la región sur igualmente existe un potencial de desarrollar la minería, 22 mil millones de inversiones, pero también con industria en desarrollo de proveedores, eso se está haciendo y yo creo que se puede multiplicar mucho más, ¿no? Tenemos recursos energéticos, el programa de la petroquímica, estamos planteando en Matarán, en la ciudad industrial, tenemos, digamos, varias propuestas que no las he hecho solo a la sociedad, la sociedad ha puesto un equipo técnico, nuestro presidente ha estado en cada una de las regiones planteando las estrategias de trabajo y lo hemos hecho esto en base a mesas ejecutivas, mesas en donde los mismos gremios, las cámaras de comercio, colegios profesionales, las principales empresas han participado y hemos tenido una muy buena alianza con las universidades y este documento ya se está listo y va a ser un primer gran aporte de muchos más que deben haber, digamos, al desarrollo de nuestro país y de nuestras regiones. Señor Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR TV, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre estos temas y atentos a esta presentación, próxima presentación en Cajamarca de Perú, regiones al 2031. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias. Estamos a disposición.